Y a través del diálogo y de encontrar posiciones comunes, siempre he creído que es mucho mejor que la confrontación o el darse la espalda unos a otros. Primero fue la carta a la DC y en menos de una semana esta declaración en la cumbre Río más 20 sobre el diálogo entre gobierno y oposición. Michelle Bachelet entrando de lleno en política contingente, lo que es visto por los sectores políticos como una declaración de candidatura a presidencia. Yo creo que la expresidenta Bachelet está actuando mucho más como candidata que como funcionaria internacional. Si esa es la decisión, que tiene todo su derecho, también entonces hubiera contribuido con su aporte a la comisión investigadora del 27 de febrero. Cuando una persona de la envergadura de la expresidenta Bachelet, que es una figura en el mundo, dice las cosas que dice, naturalmente copa la agenda. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque buena parte de Chile, si no la gran mayoría, está muy pendiente de Bachelet. Sobre su calidad de candidata, futura candidata, no candidata, etc. El gobierno no tiene nada que pronunciarse sobre ello, ese es un problema que tendrá que resolver la conceptación. Algunas de las otras cartas presidenciales ven de forma dispar esta incursión de Bachelet, mientras Jimena Rincón ya reconoce a la exmandataria como competencia, Lawrence Goldborn, marca distancia. He dicho hasta el cansancio, el tema de la elección presidencial del año 2013 corresponde a discutirla, en mi opinión, ese mismo año. Las palabras de Bachelet son vistas como un respaldo al rol de intermediario entre el gobierno y la oposición que encabezó Camilo Escalona. De ratificarse su candidatura, el principal desafío sería reunificar a la concertación. Para los analistas, una de las tareas es lograr consensos también con sus posibles competidores en las primarias. Al tratar de, a través de su liderazgo, ordenar a la concertación, si la concertación no escucha ese llamado, empiezan los cuestionamientos de en qué consiste verdaderamente el liderazgo de Bachelet. ¿O es solo una candidata o existe un liderazgo político real? Un escenario donde pueda legitimar esa opción en una mayoría amplia y ciudadana que hoy día tiene preferencias distintas. Y por lo tanto yo imagino que ella va a ser la principal interesada en poder competir. Las palabras soy candidata aún no salen de su boca, pero el mundo político ya la considera como parte de la competencia por llegar a la moneda. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Tengo aquí un panel nuevo.